Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos súper psicofelices de tener en el estudio a esta humana nacida en el Distrito Federal, psiconauta, exploradora, chocolatera, cafetera, mamá perro, dibujante, expublicista, ilustradora, escritora, traductora, bloguera, zapera, facilitadora y nana cósmica, Doris Feinkuchen. Exacto, el soto va primero, mi papá me deshereda, si te brincas el soto, el Feinkuchen es el de mamá, pero está más fácil que la gente se acuerde de un apellido raro, ¿no? Porque así estás en las redes, justo. Feinkuchen. Así es. Como se escucha. Así es. Feinkuchen. F-A-I-N-K-U-J-E-N. Exacto, muy bien. Salud. Salud. Con agüita. Bienvenida. Gracias. Con agüita cósmica. Agüita cósmica. Oye, dime algo, ¿cómo ha sido este tiempo para ti? ¿La cuarentena? Sí, sí, sí. Uf, pendular, yo diría. A ratos increíble y a ratos terrible, ¿no? Pues yo creo que a todos. Pero ahorita bien, ahorita muy bien. ¿Dónde inicia el camino de Doris como psiconauta? ¿Cómo que fui muy apretada muchos años de mi vida? Y luego tuve un episodio ahí que dije, bueno, ¿y si me suelto? ¿No? Y me solté. Y me dediqué a probar todas las sustancias que se me antojaban en la vida. O sea, todas las drogas, medicinas, plantas, ancestrales, todo lo que se me antojó. Dije, yo no me voy a caer con ganas de nada. De nada, literal. Y hasta hoy, lo único que me falta es tener un hijo y eso ahí vemos. Chan se adoptó. Pero aparte de eso, no me cago con ganas de nada. Y empecé a probar cosas, ¿no? Lo típico que es marihuana y cosas así. Un día, hace como 10 años, llegué a la ayahuasca. Y en la ayahuasca sentí que había algo en mi energía que podía... Pues acompañar a otros en viajes psicodélicos, ¿no? No hice nada más que seguir mi propio camino de psiconauta, probando todo lo demás, experimentando como en carne propia. Y ya, hasta que conocí al sapo. ¿Qué te hizo romper? ¿Qué te hizo dejar de ser apretada? La muerte de mi mamá. La muerte de mi mamá. O sea, como que mi mamá era una figura que tenía ahí todo el tiempo diciéndome... Pues lo típico, ¿no? Así, no, no tomes, no te metas nada. Llega virgen al matrimonio. Cosas así. Que yo iba como, pues, lavada de cerebro. Y se murió mi mamá y dije, eh, y si mi mamá no tenía razón y yo me voy a quedar sin vivir. Porque tenía un chorro de ganas de hacer un chingo de cosas. Y se murió y dije, bueno, pues ya, a ver qué pasa, ¿no? O sea, como que darme cuenta de lo frágil que es la vida con su muerte. Porque nadie esperaba que se muriera tan pronto y así. Fue como, ¿y si yo me muero pronto y me quedo así, de apretada? Nah, nah, ya. ¿Hace cuánto de eso? 16 años. ¿Qué fue lo primero que probaste? ¿Cómo empezaste a dar esos...? La marihuana, la marihuana. ¿Cuáles fueron tus pininos? La marihuana y la primera vez que fumé marihuana fue maravillosa. Porque la fumé en mi casa. Y me dio un ataque de risa que tuve que arrastrarme al baño para no hacerme pipí en el pasillo. O sea, así... Y ya, llegué al baño. ¿Cómo fue eso creciendo? ¿Cómo fue esa bolita evolucionando? Pues me di cuenta que ni me hice improductiva, ni me quedé pendeja, ni me quedé loca, ni me quedé arriba. O sea, era funcional. Puta, en general todas las sustancias me abrieron portales, cada una diferente portal. Pero me abrieron portales que hasta hoy yo digo, gracias, drogas, medicinas, sustancias, como lo quieran decir. O sea, para mí... Para mí deberían legalizar todo antier. Salud por eso. Salud por eso. Sí. Ya, ¿no? O sea, que cada quien haga lo que quiera. Legalizan a esta madre como el alcohol y como el clonacepam y esas mamadas, pues eso sí está feo. Que bueno, ahí creo que podemos combinar varios temas. Está claro que el hecho de que tengamos este acceso a esta droga, el alcohol y tal, tiene que ver con esta bajar la vibración, ¿no? Como mantenernos en una vibración súper baja, sin la capacidad de poder topar otro tipo de realidades, ver otras cosas, cuestionamientos y demás. Me acabas de meter el dedo en la llaga. Sí, sí. Sí, o sea, nos dejan chupar, nos dejan fumar tabaco, o sea, Malboro y Camel y esas casquerosidades. Nos dejan todos los antiepresivos, todos los ansiolíticos, todo lo que te lleva a no sentir, a evadir, a hacerte un callo, a no pensar, a no sentir, a... Eso está de la chingada. Pues es lo que hace que no evolucionemos, yo creo. Sí, a veces me da el trip de que como que en un momento pensaron que era el alcohol, prohibieron el alcohol, luego toparon que era más bien la marihuana y las sustancias. Entonces dijeron, no, no, ¿sabes qué? Libérales el alcohol. Claro. No, prohíbeles todo lo demás y ahí estamos, en esa batalla, que sí creo que ahorita estamos a lo mejor mucho como celebrando y promoviendo esta legalización, pues al rato Malboro, Monsanto y todos ellos son los que nos van a estar trayendo la marihuana que pues naturalmente no es justo. Ya están, ya están ahí, están ya haciendo sus cigarritos de marihuana que quién sabe qué chingados les van a meter. Exacto. Algún químico que te va a hacer adicto, que te va a poner idiota en lugar de abrirte y de conectar y demás, o sea, lo que quieren es desconectarnos, cerrarnos, apendejarnos y dormirnos. Eso es lo que quieren. Ahorita que dices todo eso, ¿cómo ves todos esos calificativos que acabas de decir en esta situación pandémica en lo que nos hemos visto sumidos en los últimos 12, 13 meses? Puta. Uy. Entremos de una en esa. Ya, ya, no, ya la verga, así, clavado. Sí, sí. Uf, yo creo que para empezar, lo que están haciendo es controlarnos por el miedo, ¿no? Nada nuevo, nada nuevo. El miedo es la forma más fácil de controlar a las masas, pero ahorita se están pasando de lanza. O sea, imagínate que te dan un discurso 24-7 en todos los medios que la gente, pues, le crea las noticias, ¿no? La gente cree que tal vez el Reforma no dice la verdad, pero CNN, claro que sí, ¿cómo no? Es que CNN. Es que CNN. La BBC, o sea, todos son lo mismo. Son la misma cosa controlada por los mismos güeyes. Y si estos güeyes, o sea, los medios, te están diciendo todo el tiempo el mismo discurso que la base es el miedo, el... Imagínate que te dicen, por tu culpa se va a morir tu abuela. No, pues yo no quiero que por mi culpa se muera mi abuela. O que por tu culpa puedes contagiar a tus papás. Un chorro de cosas que lo único que hacen es tenerte en pánico de conectar y de vincularte con la gente que más amas. Y si tú, como ser humano, te desvinculan de la gente a la que más amas y lo que más te hace humano, ¿qué vamos a hacer? Zombies. Y nosotros no somos zombies, ¿no? Pues sí, pues sí. ¿Cómo? ¿Qué tanto tardaste cuando todo esto empezó, no? Remontémonos hace un año. ¿Cómo fuiste reaccionando a la ola? Uf. Tuve como una semana de... ¿De qué está pasando? No es cierto, no es cierto esto. No sé cómo... ¿No? Y tuve un día de pánico. Así de, ¿qué va a pasar? ¿Y si me contagio? ¿Y si no? Entonces empecé como a intentar relajarme, a meditar, a pensar. Y la verdad me salvó una carta de un oráculo que tengo que a mí me parece una maravilla, que se llaman las cartas de la medicina, que son unas cartas basadas en animales de unos... Creo que no me acuerdo bien, son indios como americanos de Norteamérica, no sé si cheroquis o algo así, en donde sacan como la parte de la enseñanza de cada espíritu animal para darte como una especie de guía, ¿no? Entonces yo estaba ya a punto de un ataque de pánico. Saqué una carta, me salió la pantera negra. Y te lo juro, o sea, me respondió todo. Así, todo. Todo tal cual. Parece que me lo había así redactado Dios. Así, tac, tac, pum. Y dije, no, ya. O sea, si esto no es un mensaje... Y a partir de ahí dije, relaja la raja. Respira. Y esto es una mamada. Y ya. Y... Sigo COVID free. Sigo COVID free. Y la neta, pues, no, no, no. No me he clavado en el tema. Ahorita que justo mencionabas a tu mamá, encontré ahí en una de tus publicaciones, esta que me pareció hermoso, esta publicación que tenía que ver con la canción, más que nada. Ay, sí. Platícame un poquito de esto. La música, tu mamá. Ay, la música. ¿Te platico eso en serio? Sí, platícame. Bueno. Pues mi mamá no era nada musical, ¿no? Nada, nada, sí. Yo sí. Mi papá sí, mi hermano sí. Y crecí como con mucha música. Mi mamá, a mi mamá le valía madre. Pero un poco antes de morir, me dijo, oye, hay una canción que me gusta mucho. Cosa que en 20, 21 años que viví con ella, pues, nunca mencionó. Y me dijo, más que nada, de Miriam Akiva. Y yo, ok. Se la busqué. En esa época era Napster, ¿no? La bajé, así dos días después. La bajé, se la puse. Y fue un momento precioso. Entonces, pues, conectamos ahí con esa canción. Y hace dos años, en un año nuevo, de la nada sonó esa canción. Justo en un momento muy especial para mí. Y dije, pues, wow, gracias mamá, ahí estás. Wow. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, quería, quería como conectar estos temas? Porque justo estamos en un momento en el que la muerte nos rodea, ¿no? Estamos, creo que en un constante estado de luto, ¿no? De pérdida. Todos los días estamos perdiendo algo. Estamos perdiendo la vida que ya no va a regresar. Estamos perdiendo algunos de escuela, el trabajo, dinero. Todos los días, desde hace un año, estamos todos los días de luto. Creo que eso es pesadísimo. No estamos de pronto preparados para la muerte, para la pérdida. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves tú todo esto en este camino de aprendizaje que ha sido tu inició en ese momento y que nos tiene hasta ahora? Sí. Yo creo que justo esto, ¿esto quiere decir que la gente está muriendo? Sí, la gente se está muriendo. O sea, es un momento como de limpia, como de purga de la humanidad, del planeta, no solamente de la muerte física y la gente que deja el cuerpo físico, ¿no? O sea, la gente justo, como estás diciendo, pierde trabajos, pierde relaciones. O sea, es un momento de duelo para la humanidad. Pero yo creo que el duelo, el luto y la muerte son perspectivas, ¿no? O sea, porque al final tú puedes, no sé cuál sea tu postura con respecto a la muerte, ¿no? Pero tú puedes estar sufriendo muchísimo porque se murió X alguien a quien quieres mucho, pero puedes tener la otra forma de ver las cosas que simplemente que cambió de estado. O sea, la muerte no es un fin, la muerte es una etapa, ¿no? Y con muerte me refiero también a esto, al cambio. O sea, puede ser la muerte de tu trabajo. Ya no estás en ese trabajo, pues cambias a otro. Ya se murió eso que eras tú, ya se murió eso que hacías tú. Viene otra cosa, es otra etapa. Es lo mismo con el cuerpo físico y con todo lo que está pasando. O sea, yo creo que todo está en la perspectiva de la muerte para ti y del cambio. ¿Está cambiando la cosa? Sí, está cambiando la cosa. Y va a cambiar más. Va a cambiar más, yo creo. ¿Cómo sientes que la banda se tiene que preparar para eso? Para ese cambio, para este cambio que sigue, que sigue, que parece no tener de pronto fin. No va a tener fin. Está empezando. Si nos escucha alguien que no tiene ni idea de lo que estamos hablando justo, ¿y qué le dirías? Yo le diría que... A ver, déjame pensar, ¿no? Que fumen sapo. No, la neta sí. No, o sea, sí. Bueno, pero si no van a fumar sapo, tendrían que soltar, que aprender a entender que nada es real. O sea, ¿de qué sirve aferrarte a algo que va a cambiar, eventualmente va a cambiar? O sea, aunque no sea la muerte física, las cosas cambian todo el tiempo. O sea, tú naciste y cumpliste seis años y entonces te cayeron los dientes de leche y te salieron los reales. ¡Pum! Ya cambiaste. Cumpliste doce y llegaste a la pubertad y te salieron pelos. O sea, ya cambiaste. Y cumpliste veinte y entraste a la universidad y ya cambiaste y te saliste de tu casa. ¡Ta, ta, ta! Son cambios. Todo es un cambio constante. Tú no eres el mismo que hace cinco minutos porque hace cinco minutos no habías hablado de... Del cambio, ¿no? O sea, es un decir, pero... Todo el tiempo es un cambio. Somos una olita en el mar. Cuando entendemos que somos una ola en el mar y que... Pues ya, ¿no? Hay que relajar la raja. Yo digo... Y sí, todo es cambio, nada es real. Y ahorita dices, pues hagan zapito. Y sí, justo el zapito, esto que ahorita mencionamos, zapera y demás. A ver, entremos, platícame, para quien no conoce, ¿qué es? ¿Qué es el zapito? ¿Qué es el bufo alvarius? ¿Qué es este sapo sonorense? ¿Cinco meo DMT? ¿Cinco meo DMT? ¿Cinco meo DMT? Me acuerdo que fue así como... Sí, sí, sí. La gente normalmente lo confunde con DMT, cosa que no. O sea, el DMT es una molécula y el 5 meo DMT es la misma molécula, pero con una colita aparte, que hace toda la diferencia. O sea, el DMT es mucho más visual. O sea, en DMT puedes tener un viaje súper de fractales, colorcitos, ver las copas, darse besos, o sea, o verte en el espejo y verte como un niño de cinco años. O sea, pueden ser mil cosas. O sea, el 5 meo DMT es mucho menos visual y tiene un trip súper diferente y para mí es otra cosa. Es como tu primo Joaquín, que no tiene nada que ver contigo porque es güero de chinos largos, ¿no? O sea, es muy, muy, muy diferente. El 5 meo DMT, que es, bueno, hay en varias cosas, o sea, hay varias plantas y hay unas flores en Oriente y hay unas raíces en Sudamérica y así que tienen 5 meo DMT. Pero el que yo doy es del bufo, que es un sapo que está en Sonora y pues se fuma. Es un veneno que se extrae de las glándulas parótidas de una especie de sapo que se llama bufalvarius. Se cristaliza y lo fumas con una dosis específica para cada quien. Y es una cosa tremenda, tremenda. ¿De qué dependen estas? ¿Ya te acabaste tu refil o qué? Sí, mi agua cósmica. Tu agua cósmica. Sí. Vinito, a ver, vamos así paso a paso. Primero dime cómo se define la cantidad que tomas y platícame, compártenos cómo fue tu primera experiencia. La cantidad se define según la vía en la que lo ingieres. O sea, hay como gente que se lo ha hasta inyectado, ¿no? Que a mí, o sea, yo no lo he probado así, no me veo probándolo así. Hay gente, yo lo doy fumado y la dosis depende en gran parte del facilitador. Y, pero te voy a hablar de mí, ¿no? O sea, yo no sé cómo lo den otros facilitadores. Yo lo doy, gracias, yo lo doy pesándolo y le calculo según mi intuición y según el peso y el tamaño de la persona. O sea, si yo veo que llegas y mides dos metros y pesas 180 kilos, pues chance te doy un poquito más que si llegas y pesas 50 kilos y mides unos 50. O sea, de ahí, de ahí le voy calando. Y hay gente que llega a fumar conmigo y que ya son como recurrentes, que han fumado varias veces y ya más o menos le sé a su dosis, ¿no? Entonces es como mucho de feeling y mucho de, pues, irle calando. Pero, pues, ahí están las dosis. Salud. Salud. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Eso fue lo que me hizo encontrar que el sapo es lo que yo tenía que hacer. Te acuerdas que te dije hace rato que hace 10 años probé la ayahuasca y dije, creo que yo podría. Cuando fumé la primera vez sapo dije, esto es lo que llevo buscando 10 años. O sea, no son los hongos, no es el LCD, no es el MDMA, no es la ayahuasca que pensé. Es el sapo. Y para mí el sapo, o sea, lo probé y fue como un... Aparte que tienes que hacer esto. Fue una especie de renacimiento, muerte. Fue como si mi cuerpo, eso lo tengo escrito en el blog que dijiste, fuera el vaso de cristal, ¿no? Un vaso de cristal y mi alma fuera un vaso, digo, fuera la leche que está adentro y lo dejaran caer así como en cámara lenta y se rompiera. Y al romperse el vaso, me quedé sin cuerpo y mi alma goteó al universo. Y pues eso me pasó. Que justo voy a leer lo que está en tu blog, que es interesante porque justo dice, y para expandirnos en esa plática, ¿no? ¿Lo leo yo? Por favor, sí, tú. Va. Mi cuerpo se desintegró como un vaso con leche rompiéndose en cámara lenta al azotar contra el suelo, siendo mi conciencia la leche y mi cuerpo el cristal. Todo está bien. Repetirlo me hacía ser gratitud, ser completa paz, ser amor absoluto. Entendía el amor como la materia prima del universo. Nada contenía a mis átomos y nada me diferenciaba de los átomos que componen a todo lo demás. No existía la mente ni la razón, simplemente era. Mi alma estaba ahí, nada más existiendo. Me fundí con el cosmos y perdí la identidad, el género, la nacionalidad y la edad. Perdí el ego, el concepto de tiempo desapareció. No, estuve en el punto en donde la muerte y el nacimiento convergen cerrando el círculo de la vida. No estaba en ningún lugar, a mi alrededor no había nada, ningún objeto, ningún punto visible. Era un infinito espacio blanco. Todo sucedía a la vez, todo era posible y perfecto. Estar en la nada te hace entenderlo todo, aunque sea por 15 minutos. 15 minutos aquí, en este plano, en esta dimensión. Ahí estás en donde no existe el tiempo, porque al final el tiempo lo inventamos. Entonces estás en un punto en el que conscientemente dices, puta madre, no existe el tiempo. No tengo cuerpo, vale verga la vida, pero a la vez es todo. O sea, vale verga que todo lo mundano, o sea, si lo que sea que te preocupe, la chamba, la lana, el crédito del coche, no sé. Da igual, no importa. Es más, no te importa si te mueres porque sabes perfectamente que la muerte no es el fin. Eso que decías, bueno, de lo que escribí, de que es el punto exacto entre el nacimiento y la muerte. Yo estoy segura de que con el sapo puedes llegar a lugares, puta, como los bardos de los que hablan el tibetano, luego los muertos, dimensiones, planos, viajar en el tiempo. O sea, yo creo que alguien que tenga como mucha experiencia con el sapo, que, o sea, no soy yo, o sea, no he fumado tantas veces como para controlar mi trip y decir, voy a viajar a 1968, pues no, no. O a viajar a la octava dimensión, pues tampoco. O sea, sucede y punto, no lo puedo controlar. Pero estoy segura de que se puede, se puede. Que ahorita dices, el tiempo lo inventamos y creo que más que inventarlo, lo validamos, ¿no? O sea, todos le damos, se nos es medio impuesto y todos lo vamos validando y usamos de pronto relojes y sobre eso vamos existiendo, pero... Es un poco para, yo creo que es un poco una forma humana de darle sentido a la existencia. Porque imagínate que no existiera el reloj y que no existiera la rutina, que no existiera, ¿cómo te controlan para ir al trabajo? No, pues jefe, son las 10, ¿cómo? ¿Cómo? Pues no, tiene que haber un cierto orden para el control, yo creo. Que bueno, así está, lo que acabas de decir, así está organizada la escuela. Vas a la escuela, te sientas, hay un timbre, te libera, hay un timbre, te regresa, ¿no? O sea, estoy organizado todo. Aunque no vayas a la escuela y seas criado en homeschooling del huerto de tu abuela, pues existe el tiempo y eso lo inventamos nosotros los humanos. Yo creo que, no sé si para darle sentido o para controlar, no lo sé, pero el tiempo en realidad no existe. Estoy segura, yo ya estuve ahí. Ya estuve en donde el tiempo no existe. ¿Qué quiere decir eso? Expande un poquito más eso. Pues no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, estamos solamente en el ahora. No existe otra cosa más que el ahora. Y cuando entiendes eso, se hace más ligera la carga de todo, de todo. Porque, pues es ahorita, es el momento ahorita. Ya, yo creo. ¿Cuál es una práctica de pronto que tienes para mantenerte así, en el presente, en el ahorita? Meditar y respirar, respirar. Leí un libro que a mí me cambió la vida hace poco, de Yogi Ramacharaka, que me encanta y lo amo. Y es sobre la respiración y te da como ciertos ejercicios de los yoguis más acá, más ultra, máster plus. Hay un chingo y a mí me gustaron dos, ¿no? Entonces lo que hago, sobre todo en las mañanas después de hacer yoga, es dedicarme a respirar y a ser consciente de lo que me está entrando en los pulmones. Bueno, sobre todo ahorita que está el tema este como de las respiraciones del COVID y que si el pulmón y la chingada, pues yo prefiero tenerlo poderoso, ¿no? Y eso me mantiene mucho en el aquí y en el ahora porque en el momento en el que tú te haces consciente de lo que te está entrando, porque al final lo que te está entrando a los pulmones es el prana. Y el prana es la energía que nos hace estar vivos. O sea, el prana es lo que te diferencia de un ser animado y un no animado. El hecho de que tú respires hace que te muevas y que estés, pues, acá, ¿no? No eres una piedra, que también están vivas, pero son otro tipo de vida. O sea, esos son de otra dimensión, son de la segunda dimensión. Pero el prana te permite a ti estar activo y demás. Entonces, si tú te haces consciente, el prana que recibes, lo recibes, lo alientas, lo abrazas, lo agradeces, lo metes a tu cuerpo, pues es una bendición. Yo creo que por eso soy inmune. Por la mente, ¿no? También el poder de la mente. Y el prana, en serio. El prana. De por sí está difícil tener un precioso prana en la Ciudad de México, ¿no? Pero pues ya échale ganas y respira bien. Yo creo que respirar es la clave de muchas cosas. Compárteme, compártenos una técnica de respiración, una forma, algo sencillo que de pronto puedas tomar, hacer. Una muy fácil y muy básica, ¿va? Sí. Va. Ubica que todos tenemos como la nariz chueca, que el tabique desviado, que la alergia, que la chingada, ¿no? Entonces, si tú te tapas una fosa nasal y respiras, perdón porque yo tengo mucha alergia y mis fosas no son las mejores, pero si tú te tapas una fosa e inhalas, contienes, exhalas a tu ritmo y luego lo haces con la otra. Y así unas 10 veces por fosa. Lo que haces es oxigenar cada hemisferio de manera como equitativa. En lugar de que si tú tienes la fosa derecha un poco más chica que la izquierda, pues igual este se oxigena más que este. Entonces, le estás dando lo que merece a cada hemisferio. Ahí empieza todo. Te tapas cada fosa y a tu ritmo respiras profundo y exhalas. Y contienes. Es súper importante contener. ¿Cuánto tiempo contienes? Lo que tú... O sea, no hay una ley. O sea, es a tu ritmo. Porque aparte tu ritmo va a ir cambiando. O sea, si tú empiezas hoy y no estás como tan acostumbrado, pero vas practicando y cumples un mes, al mes te puedo apostar a que vas a inhalar más, vas a contener más y vas a exhalar diferente. Y se siente, te lo juro, que al tercer día. Al tercer día. O sea, está bien cabrón. Duermes mejor. Te ejercitas mejor. Hasta la risa es diferente cuando empiezas a hacer ejercicios de respiración. Meditas, bueno, mucho mejor. Cuando te metes a algunas sustancias, mucho más cabrón. Te pega más. Te pega más. Regresemos a esa primera sesión, ¿no? Que mencionas que la tomaste y pensaste, esto es lo mío. ¿Cómo fue eso? ¿Cuántas has hecho desde entonces? ¿Cómo has ido creciendo? Informándote, preparándote para ser esta facilitadora de lo que tú también llamas como medicina. ¿No? Has incluso dado viajes. Medicina total. Medicina. Luego la gente dice, ¡ay, no, no te estés drogando! Las drogas son el clonazepam, el tafil, el prosac. Esas cosas son las drogas. Estas cosas que te regala la naturaleza, ¿no? O sea, lo que implique, más bien lo que venga de la naturaleza, marihuana, sapo, ayahuasca, todas las cosas que te regala la tierra no se pueden denominar drogas. Justo el sapo creo que lo que hace es romper todo, ¿no? El sapo rompe todo. Absolutamente todo. Imagínate que tú estás así, persona normal, casual, que nunca ha probado un alucinógeno de este nivel, porque puedes haber probado el LCD, la ayahuasca, pero no se comparan con el sapo, para mí, para mí. O sea, todo lo que te estoy diciendo es según yo, ¿no? Imagínate que te rompen lo que eres, te rompen la nacionalidad, el género, tus papás, tu familia, tu nombre, tu edad, todo. Dejas de ser Ramiro, Barbón, con boina y vestido negro y no me sé nada más de ti. Hijo de Benjamín y alguien más. ¿Cómo se llama tu mamá? María Luisa. María Luisa. O sea, imagínate que todo eso deja de existir, deja de importar y te conviertes en un puntito de energía. ¿Cómo no te va a romper todo? Te rompe todo. A ver, vamos a expandirnos justo en ese comentario. Tú y yo nos conocimos en una sesión de bufo, Salvarios. Mi primer sesión de bufo. Tú fuiste la facilitadora. Sí, sí. Y justamente lo que ocurrió en ese momento fue eso, ¿no? Esa sensación. Tú fuiste ahí testigo de, creo que desde el momento en el que llegué, cómo lo viví, cómo salí y bueno, fue una cosa que desde entonces justamente percepciones de tiempo, percepciones de relaciones humanas, percepción de trabajo, de existencia, absolutamente todo se me ha sacudido, ¿sabes? Han pasado un par de meses y ha sido una experiencia que incluso probando quizás alguna otra sustancia se ha reconectado a esta cuestión del sapo, ¿no? Que eso es loquísimo. Todo se vuelve a hacer sapo. Exacto, todo se hace sapo, ¿no? Incluso yo no estoy practicando ni estoy haciendo meditación, ¿no? Deberías. Debería, ¿verdad? Claro. 100%. No sabes cómo te va a cambiar la vida. Claro. A ver, cuéntanos tú de tu experiencia del sapo, por favor. Justo es eso, ¿no? O sea, yo llegué. Creo que hay una cierta guía en un principio que es esto de, a ver, vas a fumar profundamente, exhalar, ¿no? El espacio creo que es un espacio bastante cómodo en el que tú te puedes sentir libre, te acuestas. Se supone que no debes de abrir los ojos hasta donde te sea posible, de preferencia. Conforme te vas acostando, después de que inhalas, te vas acostando y exhalas. Y en cuanto exhalas, inicia el viaje. Que eso suena como, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que en cuanto exhalas, inicia el viaje? Pero literal, o sea, tú fumas, te acuestas, uf, me estoy transportando en este momento, pero exhalas. ¡Ting! Justo. No, no me hagas eso. Justo, es detonarte, ¿verdad? Trigger. Y te vas, ¿no? Yo sentí como te sumías así en la existencia, te sumías completamente. Yo me iba sumiendo y justo lo que describías hace rato, esa percepción, vaya, nunca me he muerto, ni nunca he estado en una situación de... Claro que estás muerto, estás muerto más veces a las que tú tienes idea. Justo, justo, justo. No te acuerdas. A eso quería llegar, justo. En este momento no he estado, en esta encarnación, en esta encarnación no he muerto, ni he estado en una situación de extrema o peligro que pueda decir, uy, estuve a punto de trascender, ¿no? Sí. De trascender. Sí. Obviamente aquí me queda claro, justo ese viaje me reafirmó, esas encarnaciones y esas medio existencias ahí recicladas, voces, coros, como todo. Pero puedo relacionar, ¿no? O puedo conectar como ese sentimiento que tenía de pronto de... Entre oscuridad, entre una saturación de luz, que de pronto la saturación de luz, esa ausencia de color, y la forma de respirar y todo, y parecía... Sentí que me estaba muriendo, ¿sabes? O sea, y me acuerdo que hubo un momento en el que pensé, claro, así se siente. Claro. Esto así se siente. Así se siente ese momento en el que estás trascendiéndote, despidiéndote, y pum, llegas a un punto en el que eres libre. Sí. Lo siento ahorita en las manos. Y eres libre, ¿no? Eres libre y te sientes desapegado completamente de lo que supuestamente eres, de cómo suenas, de lo que piensas, de dónde vienes, de tu nombre, de tu familia, de tu... absolutamente todo. Me acuerdo, y bueno, ya después cuando platicamos tú y yo que abrí mis ojos, me paré, demasiado movimiento. Uf, yo me acuerdo que fue súper intenso, pero al final ha ido todo un poco justo como descomprimiéndose, más que imágenes, sensaciones, ¿no? Sí, sí. Más estar concentrado en, ok, en respirar, en el ahorita, más que solamente decirlo, practicarlo de una forma como mucho más ahí, ¿no? Y ha sido intensisísimo, y siento que estoy listo para el siguiente bufo, no sé cuándo. ¿Cuándo quieras? Quizás no hoy, ¿no? Pero sé que... No, no, hoy no. Ya tomaste alcohol. Sí, sí, es sin alcohol. Ah, porque aparte son... ¿Cómo es? ¿Cuántas horas? Pues yo te pido mínimo 24 horas y, o sea, llegar cero crudo. Exacto. Hay gente que pide mucho más, así una semana de... Al final, el bufo sabe en dónde actuar, cómo atacar. Lo único que yo le pido a tu cuerpo es que esté más o menos entero, ¿no? Claro. O sea, sí. Y puedo decir que nunca había sentido esa sensación de libertad, de fuerza, de intriga, de miedo, pero de alegría. Una cosa impresionante, ¿sabes? O sea, y justo, yo no he probado la ayahuasca, ¿no? He probado otras sustancias, más no hay nada en comparación a eso. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Es impresionante. No hay nada. Y había leído, ¿eh? Y había leído y había tratado de... Ajá, nada se asimila, naturalmente, ¿no? De meter la molécula de tal, este libro y el libro de... O sea, todo, 100% lo que tú quieras, pero... ¡Wow! Es que puede ser un estudioso de la conciencia, un estudioso de las plantas medicinales. Puedes haber probado todas las otras plantas medicinales o las sustancias o las medicinas o lo que sea, pero el sapo... No, no, no. Es ponerte en práctica. O sea, es como estar en tu segundo semestre de medicina y estar leyendo libros y estar en el décimo semestre, no sé cuántos son, mil semestres de medicina y estar en alguna emergencia y atenderlo en práctica. ¿Me explico? O sea, es teoría y práctica. El sapo es la práctica. O sea, tú puedes entender lo que es el amor y puedes haber leído todos los libros de poesía del mundo y puedes haber leído a todos los libros budistas del mundo y tratar de entender lo que es el amor. Hasta que no te enamoras o no tienes un hijo o no ves a tu madre en alguna circunstancia que te implique sentir todo el amor del mundo, no sabes lo que es el amor. O sea, trata de explicarle el amor a la mesa. No se puede. Siéntelo. Y el sapo es sentirlo. El sapo es más. Corrijo. El sapo no es sentir el amor. El sapo es ser. Exacto. Ser. Es existir dentro del amor. Es solamente ser. Estoy siendo. Y cuando sabes que puedes llegar a esos niveles que por supuesto no se mantienen, ¿no? O sea, no es como que tú todo el tiempo seas. Ojalá fuéramos. Seríamos Buda. Pero si tienes 15 minutos de Buda en tu vida, puta, el cambio que te hace. No más. El cambio de ser Buda 15 minutos en 77 años de existencia es una cosa abismal. Y como dices, por más preparación, nada realmente te prepara para... Bueno, y entiendo que cada viaje es diferente, ¿no? Y se abren puertas y portales. Supongo cada uno en base al bagaje que traes contigo, pero nada te prepara para esa sensación de conexión, iba a decir con el cosmos, pero no con la existencia, ¿no? De nada más ser, de descomprimirte y desintegrarte y solamente estar ahí flotando como en un momento tripié, ¿no? Que era como, wow, esto es... This is it. Es lo mismo. This is it. Estoy listo para ir, estar o dejar de estar o... Sí, está muy cabrón. Imagínate que tú le explicas a alguien... Digo, está un poco creepy mi ejemplo, pero a un niño de 12 años lo que se siente tener un orgasmo. Imagínate que tú a los 10 años te hubieran dicho, esto se siente un orgasmo. Hubieras dicho, ¿qué? Ah, ox. ¿No? Hasta que lo tienes. Cuando lo tienes, entiendes qué pedo. ¿Me explico? O sea, la vida es el pre-orgasmo y el sapo es el orgasmo. Cósmico. No para todos, que eso también es algo importante que hay que aclarar. No todo el mundo llega a ese punto. Hay gente que pasa por procesos súper catárticos y súper duros y súper... Pero también son sanación. O sea, por eso te decía hace rato, el sapo es perfecto. El sapo sabe en dónde ir, a dónde ir, en dónde atacar y qué curar. El sapo es como un escáner así de... Alma, cuerpo, espíritu. Y te dice... Aquí necesitas... Salud por eso. Salud por el sapo. Salud por el sapo. Me fui, o sea, wow. Hoy no, porque ya chupaste, pero luego, cuando quieras. Sí. Sí, sí, justo. Creo que es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo has ido...? Bueno, mi caso es este caso de la primera vez, que te han tocado muchas primeras veces. Pero, ¿qué tanto has sido facilitadora, acompañando? Háblanos un poquito de estos, de los viajes, de cómo has visto, de cómo... Sobre todo para perderle el miedo, porque creo que muchas veces es miedo, ¿no? Como que dices... Ay, cabrón, no, o sea... Ay, bueno, estoy listo para eso, ¿no? Prefiero ponerme bien pedo, meterme unas líneas, meter tal, pero... No, no, eso no estoy listo. Y creo que más bien por eso es un proceso medio catártico, exorcisante, por el que hay que pasar, ¿no? De realización, de ser, de existencia, de estar, como tú dices. Sí, sí. Yo creo que la clave está en qué tantas ganas tienes de saber más de la vida, de conocerte más a ti mismo y de decir, güey, de soltar. O sea, cuando tú dices, va, tengo ganas de saberlo todo, de entender más, de saberlo todo, o sea, nunca vamos a saberlo todo, somos unos tontos, ¿no? Pero vas sintiendo cosas que te van moviendo, ¿no? O sea, creo que a lo mejor tú ya no sabes, pero eso te va poniendo más en contacto con tus sentimientos o con tu instinto o con tu fuerza. Pero el tema es atreverte. Justo. Ese es el tema. O sea, por eso mucha gente dice, no, 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 yo así estoy bien, ¿no? Sí, sí. O sea, yo prefiero tomarme mis siete bacardís todos los viernes con mi pago quincenal y casarme, tener una camioneta y tres hijos y punto, ya. O sea, no ahondar un poco más allá. Y cuando la gente se atreve a decir, pues a ver qué hay aquí. ¿No? Ahí es cuando dices, a ver. Y te enteras de un chingo de cosas que no se te hubieran presentado de otra manera. Que ahorita es muy fácil decir, a ver qué hay aquí. Que ese a ver qué hay aquí es, a ver qué hay aquí, ¿no? A ver qué hay dentro de uno. Y eso, bueno, incluso el ejercicio está en cada, no sé, muchos de nosotros. Cada cuando te detienes en el espejo, respiras profundo y te observas, ¿no? Y te observas y te vas. Porque si tú observas tu reflejo en el, vaya, tu reflejo, pues, y te ves a los ojos y todo, es todo un trip que puede ser comparable a muchas cosas y ni siquiera creo que a veces hacemos eso. Nunca hacemos eso. Ni siquiera nos preguntamos qué queremos, qué sentimos, qué pensamos. No existe eso. Tú me decías mucho en ese momento, apunta, ¿no? Escribe, que no se te olviden, que no se te olviden esas imágenes. Siempre les digo. Cuando salen de fumar, siempre les digo, por favor. O sea, las próximas semanas van a ser de veintes. Y van a ser veintes que ni entiendes. Que vas a decir, ¿cómo? ¿Escribiste algo? Sí, sí, sí. Sigo escribiendo, más ni idea, sigo escribiendo. Es que está cabrón, está muy... Es que está muy cabrón. Está muy cabrón. Muy cabrón. Sueños. Vas manejando y te cae así como un... Tal recuerdo o tal pensamiento que no se me había ocurrido. Todo eso es tan valioso. O sea, es como... Se te abre como una especie de portal en el cerebro en donde te va cayendo una información que no... Ni siquiera entiendes qué es información porque estamos amaestrados a ni siquiera pensar qué es información. Y está la chingada. Si estuviéramos abiertos a eso y a entender y a recibir y a canalizar y a escribir y a entender todo el pedo, pues esto sería otro planeta. Ojalá sea otro planeta pronto. ¡Fumen sapo, amigos! Justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Se abre un portal en el cerebro que creo que conectando a toda la práctica y el momento que vivimos, si todos probáramos sapo, si todos de pronto, incluso hasta nos diéramos la oportunidad de romper ciertos estigmas como fumar marihuana colectivamente hasta en familia y tal, creo que el control no podría existir de la manera en la que existe. Nuestro cuestionamiento y nuestra crítica y nuestro pensamiento colectivo estaría exacerbado a un nivel en el que no sería tan fácil controlarnos con miedo, ¿sabes? Con estas imágenes con las que constantes... Para empezar, ni veríamos la tele, ¿sabes? Veríamos películas, leeríamos cosas, escucharíamos, no veríamos a un güey dándonos noticias y tal. Entonces, el control está desde ahí, desde esa prohibición y lo menciono porque es muy fácil decir drogas. Y creo que hay una categoría ahí, la que dices justo de lo que viene de la tierra no puede ser catalogado como droga. Es como si te dijeran, prohibida la manzanilla porque te quita los cólicos. O sea, prohibida la lavanda porque te calma. Puta, prohibida la marihuana porque te expande el cerebro. Sí, sí, tiene sus efectos secundarios que pues hay que saber manejar, ¿no? Como seguramente si te pasas de manzanilla te dará diarrea o no sé qué chingos te pasa, pero... Son cosas que la tierra te regala, ¿no? Sí, y está bien, también la tierra te regala veneno y también la tierra te regala cosas que te matan, pero si no te mata, te hace más fuerte. Claro, claro, claro. Y justo creo que todo esto que estamos hablando de romper, ya al final con lo que me quedo, o de las cosas con las que me quedo después de la sesión y de experimentarlo, es eso, ¿no? Que vaya, las estructuras naturalmente se rompen, el tiempo definitivamente se rompe, toda mi percepción de tiempo, bueno, de emociones, de algunas personas y momentos, súper cambió, ¿sabes? Y sobre todo me clavé en el tiempo, que todo se súper modificó. Y creo que si de por sí ahorita estamos en un momento muy particular con el tiempo, es mucho más cabrón cuando lo vives de esta manera. Y creo que también ahorita mucha banda, no sé qué tanto a ti te ha pasado, se ha acercado a ti en tiempos estos plandémicos, se han acercado justo para probar este tipo de sustancias y de momentos. Mucha gente, mucha gente. O sea, la gente como que está entendiendo de alguna manera un poco intuitiva. Que algo está mal, que algo está pinche raro. Que algo no cuarra, ¿no? Así como, ponte cubrebocas, no, no te pongas cubrebocas, no, sí sirve, no sirve. No besa a tu abuela porque si la tocas se muere, pero entonces de repente pasa que estás en una peda y compartes un cigarro y no te contagiaste con el güey que ya tenía COVID. Me acaba de pasar. Hace dos semanas, tres semanas, compartí porro con un amigo que salió positivo y yo, la neta, caí en el pánico y dije, durante dos horas dije, mi burbuja protocolo no existe, soy una pendeja. ¿No? Me hice la prueba y estoy negativa. Es como, ¿cómo funciona esto? Que te están diciendo que es así, 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 y no es así. ¿Y cómo? ¿No? Entonces, ya se me fue el pedo. ¡Perdónenme! Me ganó el zambismo, perdónenme. Al final no nos quieren, no nos quieren desprendidos de ese sistema, de ese régimen, ¿no? Que al final te mantiene un poco, pues, vibrando bajo. ¡Claro! Vibrando más bajo que viendo la tele. Pensando lo mismo que todos. Haciendo lo mismo que todos. Metiéndote a un trabajo de la verga, en donde estás ganando 10 pesos para sobrevivir. O sea, no digas para comprarte tus trufas negras, con tu vino de 1980... No, no, es 1890. Viajando por el mundo, teniendo una casa preciosa. O sea, te pagan lo mínimo para sobrevivir. Jodiéndote, 10 horas al día. Dos horas en el tráfico. Y el resto, pues, chingándote. ¿Tú crees que eso... Son ganas de que la humanidad evolucione? Cero. Y para que llegues a tu casa a relajarte viendo Televisa, con... No sé ni qué hay ahorita. Andrea Legarreta poniéndote un video de... Puta... No sé quién está ahorita de moda, pero... Qué bueno. No, 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 no. Yo llevo sin ver la tele 10 años. 10 años. Veo mucho cine, veo cosas que me interesan. Veo como contenido dirigido, ¿no? Pero... No. Están manipulando todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo has visto esta banda que de pronto ahorita en este tiempo ha llegado a tomar esta terapia? Has visto, supongo, de todo tipo de perfiles. De todo tipo. Desde el güey más frito, que quiere ver qué onda, hasta la vieja que nunca ha fumado un porro, pero le dijeron que iba a superar tal duelo. Y la neta, no hay una sola persona... Bueno, hay una, pero no vamos a hablar de ella. No hay una sola persona que no me diga, güey, qué pedo me hizo esto. ¿No? O sea, para... Bueno, no sé, no me lo preguntaste, pero te lo quiero decir. Por favor. O sea, siempre me dicen, es como la ayahuasca, ¿no? El sapo, no. La ayahuasca es como... Tú tomas ayahuasca y es como si estuvieras... En una terapia de... Así, psicoanalítica de ocho años, la pasas en ocho horas, ¿no? Así como que te quitan la máscara y te quitas el tema este como de... Puta... O sea, te pone a tu papá así de... Tú me diste unos putazos a los tres años y yo te perdono. Ocho horas después, tú sales como un ser renovado y está increíble y está precioso porque, puta, avanzaste ocho años de terapia en ocho horas. Pero el sapo es como... Esto. En lugar de que te importen los ocho años de terapia, te importa nada lo que te pasó. Es como ver la vida y ver el cosmos desde un lugar mucho más lejano. Lo que importa es que eres un puntito de energía y tú eres luz. Vete a hacer luz. Córrele, vete a la fuente. ¿No? Eso es lo maravilloso. Perdón por el paréntesis. ¿Sientes que ha llegado banda justo que se ha convertido en luz? Que ha ido prendiendo en este tiempo. Sí, 100%, 100%, 100%. Y me encanta. Por eso sigo ahí. Digo, porque a mí me encanta la idea de pensar que cada vez justo somos más foquitos. Claro. Incluso en este momento en el que nos quieren tirar un vibe de un chingo de oscuridad, la curiosidad justo y esta situación en la que se nos está viendo sumidos. Siento que mucha banda que a lo mejor no esperaría se está poniéndose mínimo al principio curiosa, ¿no? Y eso empieza a ser energía. No mames, es como si la fuente, o sea, la fuente para mí es Dios, ¿no? La fuente de todo. La fuente del conocimiento, del amor, de la creación, de absolutamente todo. Es como una especie de luz cegadora, que es esto que hablabas hace rato del sapo. Es esta ausencia de color. Es solo luz. Es como un estoy en blanco. En nirvana. Claro. Sí, yo pensaba, supongo que ya después, ¿no? Pensaba, esta es la luz que ves justo antes y vuelves a nacer, ¿no? ¿Sabes? Ves chingo de luz y pum, sales y ya naces otra vez y vámonos, ¿no? Esa luz es Dios. Claro. Y cuando está Dios ahí, puta, todo es posible, ¿no? Yo creo. ¿Qué es Dios? Todo. En esta plática para ti, ¿qué es Dios? Todo. Todo. Esto es Dios. Tú eres Dios. Tu anillo es Dios. Eso es Dios. Ella es Dios. El vino es Dios. Dios. Todo es Dios. Hasta lo malo es Dios. O sea, la gente dice, Dios no me castigaría. Claro que Dios te castigaría porque Dios es todo. Dios eres tú. Dios es la creación. En la Biblia dicen que Dios nos hizo su semejanza, ¿no? Claro. Porque somos Dios. 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 Somos una pequeña... Esto es... Esto eres tú. Esto es la Ciudad de México. Esto es México. Esto es el continente americano. Esto es el planeta Tierra. Esto es nuestra galaxia. Es Dios. Es como una matrioshka. Es exactamente lo mismo. A menor escala. Como así... Tú eres esta persona y aquí está tu piel, tus huesos, tus células, tus átomos. Es exactamente lo mismo. Todo es Dios. Todo es Dios. Todo es Dios. Todo es Dios. ¿Llegaste ahí con el sapo? Sí. ¿El sapo te llevó ahí? Ya lo sabía. Ya lo sabía. ¿Lo sentías o lo sabías? Lo sabía. En teoría, lo sentí en la ayahuasca, pero lo fui en el sapo. O sea, hiciste marihuana, probaste el SD en algún momento, ayahuasca, y luego llegaste al sapo. He hecho mucho LCD. Maduro, me preguntes, ¿qué tan tuvo? Ahorita entramos a la LCD. Por favor. Me encanta, pero... Es más, traigo un cuadrito. No, no es cierto, no es cierto, no es emoción. Pero para todos. No, la neta, no, no. No traigo. ¿Qué tanto antes de llegar al sapo? Diez años. Diez años. Diez años de experimentar. Y luego el sapo. Sí. Y con el sapo dije, pum, esto es lo que tengo que hacer. Sí. ¿Lo compararías a algo? Nada. Para nada. Con la muerte. Y no me he muerto. En esta encarnación. Yo sé que me he muerto, no sé cuántas veces, yo sé que me he muerto. Pero, pues sí. Que justo ahorita estamos como en un momento en el que el sapito, la ayahuasca, todo sea mega popularizado, sobre comercializado, no sé cómo llamarle. ¿Qué piensas de eso? No, no creo que esté sobre comercializado. Yo creo que es una bendición que cada vez más medicinas llegan a la gente. Por una sencilla razón, según yo. La gente estaba muy clavada en todo este rollo de lo que te dicen las noticias, lo que acabamos de platicar, o sea, lo que te dicen las noticias, lo que tiene que ser, lo que te dicen los medios en general, ¿no? Y yo creo que un poco eso pertenece a la cuarta dimensión. Y la llegada de la quinta dimensión es un poco más lubricada a partir de las medicinas, los psicodélicos y las plantas sagradas. O sea, yo creo que te da una especie de empujoncito que tal vez hubiéramos podido llegar si nos hubiéramos dedicado a concentrarnos en el ser, ¿no? En evolucionar. Pero lejos de eso, llevamos, puta, un chingo de años concentrándonos en comprar y en los medios y en las pantallas y en las pendejadas, ¿no? Y esto nos permite, o sea, esta apertura de las medicinas y este fácil acceso que también tiene sus contras, no estoy diciendo todos droguense y fumen y, no, o sea, no estoy diciendo eso. Tiene que ser con respeto y con cuidado y con... Con conciencia. Con conciencia, con una intención y con una... Con un cuidado de dónde se hace, cómo se hace, de dosis, de muchas cosas, ¿no? O sea, se tiene que hacer bien. Pero yo creo que esta apertura nos permite, como humanidad, pues avanzar más fácil. Es un atajo. Es un atajo. Y nos encantan los atajos. Nos encantan los atajos y no mames como nos ayudan. Imagínate la humanidad sin atajos. O sea, o sea, yo creo que también, no sé si Dios o los aliens o la evolución nos manda así de droguense cabrones o así de ya avancen, avancen porque si no nos va a llevar la verga. Yo creo. Que ahí estamos, ¿no? No. El espacio en el que estamos ahorita es un momento muy complicado en el que podemos irnos hacia un lado. Estamos en la puntita. Ándale. Espérate. Estamos en la puntita. O sea... O llegando a la puntita. Llegando, llegando. O sea, esto se puede poner mejor y depende de nosotros. Yo creo que se va a poner mejor cada vez que uno diga su verdad y haga lo que quiera hacer. ¿No? Cuando las cosas se hacen con amor no hay error. Ya. Es lo que hay que hacer. Yo creo. ¿Cómo has visto a tu entorno? ¿Cómo has visto a tus amigos, a la gente que conoces? No solo a la gente que llega a hacer, a practicar, ¿no? Sí, sí. sino a tu entorno real. Cabrón, cabrón. O sea, justo hace unas semanas hablaba con una amiga de que mi entorno está rodeado únicamente de gente que yo considero despierta, comprometida, no sé si... O sea, por lo menos buscando su misión, ¿no? O sea, como gente que está intentando hacer las cosas bien desde acá, ¿no? Cosa que antes no. Entonces, yo ya volteo a todos lados alrededor de mí y digo, toda la gente es así y luego veo gente que su alrededor es lo contrario. Entonces, yo digo, a huevo, yo estoy vibrando ahí y la gente que está alrededor de mí es esto. Porque no hay manera de que me llegue alguien diferente porque es como una especie de choque de vibras. O sea, si alguien que vibra así y yo vibro así, está intentando comunicarse conmigo, pues no me va a alcanzar porque no hay algo que nos conecte, ¿no? Entonces, sí, mi círculo cada vez se está haciendo más así. O sea, se está ampliando, está creciendo, está subiendo de vibración y de los otros no me entero. Sé que están ahí, pero a mí no me llegan. O sea que sí, cada vez más gente está así. ¿Tienes cuántos años haciendo terapia? Bueno, terapia facilitadora haciendo facilitadora. Como dos años. De sapo, como dos años. Del otro, pues, diez. ¿Qué es del otro? He iniciado a mucha gente en muchas medicinas. O sea, he sido la persona que le ha dado de probar marihuana a ya no sé a cuánta gente muchas veces por primera vez y muy bien planeado y pues, pues padre, como haciendo todo para que no te dé la pálida, para que no te dé una paranoia de la verga, para que no estés como desconectado. Todo lo que la gente se queja siempre, ¿no? Como de, me dio la pálida, vomité, me sentí súper mal, pensé que me moría o pensé que me estaban acosando, señalando. Bueno, si lo haces bien, no tiene por qué pasar eso. ¿Cómo se hace bien? Puf. Teniendo el entorno correcto, o sea, en un lugar en donde la persona que va a ser la primeriza se sienta cómoda, ¿no? O sea, su casa, teniendo todo lo necesario que esas drogas impliquen, por ejemplo, la marihuana, mucha agua, mucho monchis, monchisano, porque luego al día siguiente se quejan de que se tragaron una bolsa de Doritos. Pues no, jicama, zanahoria, ¿no? Almendras, chocolate oscuro, ¿no? Teniendo todo así, con música deliciosa que no sea OV7 o metálica, ¿no? Una playlist. Pues sí, se pasan de verga. Eso es algo que no vamos a encontrar en tu lista de DJ. Tal vez un día que ande de buenas. Nunca va, de pronto, bueno, ¿no? ¿Cómo no? La calle de la sirena. Yo sí me la daba, yo sí me... Pero si me pones lacrimosa, me mato. O un lugar con mucha gente, muy público, ¿no? Que la gente luego se malveja. Pues ¿cómo chingando te vas a malvejar? Un lugar donde si tienes que ir a acostar, te vayas a tu cama y si tienes que ir a cagar, cagues en un baño en paz. ¿No? Así son todas las drogas. Claro. O sea, todas las sustancias, todas las medicinas tienen que ser en un lugar cómodo, bien, cuidado, con todo lo necesario alrededor para que tú en cualquier cosa la pases bien. Eso es la marihuana. Movámonos ahora. Todas las sustancias. Todas. Muy bien. Todas. Todas requieren cosas diferentes. Pero, todas tienen que ser con set y setting. O sea, momento, espacio y gente y todo adecuado. O sea, prepáralo. Prepáralo. ¿Cuál es la recomendación? Esa es la recomendación marihuana. La recomendación LCD. Uf. Yo amo el LCD. Yo también. Salud. Salud por el LCD. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Un gran ejercicio de expansión. Uf. De conexión con el universo. Es una cosa preciosa. Para mí el LCD tendría que ser uno en un lugar natural a huevo. Necesita ser un lugar privado con la gente que tú te sientes en total confianza. Eso es básico. O sea, a tu mejor amigo el que te podría llevar al baño a vomitar. O que si te cagas no hay un pedo. Que no te van a subir a Instagram. ¿Me explico? O sea, total confianza con la gente con la que vas. Un lugar totalmente privado para... Que te permita estar en la naturaleza, insisto, aunque sea un cuadrito de jardín y un árbol. ¿No? Y el cielo. El cielo es básico. El cielo, sí. Y la tierra. La tierra es súper... Mínimo un árbol. Aunque sea un arbusto de cerecitas. La tierra. Porque tengas un poquito de corteza. Yo recomiendo un poquito de corteza. ¿No? En cualquiera de sus dimensiones. Y yo te hago caso a tu recomendación. Música previamente curada chingona porque no falta el idiota que te quiere poner a OV7 o que te quiere poner a Dead Can Dance que está brutal pero no aplica en esos momentos. ¿No? Claro. ¿Qué aplica? Mi playlist. Ahora que está DJ. Suscríbanse al playlist de... No, no, o sea, pues lo que te guste, ¿no? O sea, si a ti te gusta el rock progresivo, pues una buena lista de rock progresivo que tengas ganas de escuchar y que te llegue al corazón. Cada quien. ¿No? Pero una buena música, que tengas toda la comida preparada porque hay un momento en el que te va a dar hambre y qué puta hueva está prendiendo la estofa. Entonces, pues, una pizza aunque esté fría. De igual. Agua, mucha agua, mucha agua. O sea, agua para bañarte pero que sea para tomar. Claro. Chicles, dulces, lo que se... O sea, tener mucho monchis, tener una cama cerca, tener un baño limpio cerca y ya. Y si puedes, pues cosas gráficas chingonas para ver. Visuales. Visuales. Algo. Por si tienes ganas. Pero si tienes un árbol, el pasto y el cielo, no vas a tener ganas de otra cosa. Exacto. Un poquito de corteza, te digo. Corteza. Halloween. A ver, next, ayahuasca. Qué bueno, la ayahuasca ya es, no sé, más ceremonial. ¿Implica necesariamente eso? Sí, yo creo que sí. Con la ayahuasca es bien diferente porque la ayahuasca son, es una raíz y es una planta, una hoja, que mezclan y hacen una especie como de ceremonia también al hacerlo. No, una especie, es una puta ceremonia heavy de la selva que es como dos espíritus selváticos que convergen y te regalan al papá de los espíritus que te tomas y te manda a Plutón y a unas cosas preciosas. Pero yo creo que ahí sí tiene que ser mucho más en plan ceremonial porque para empezar se hace en grupos. el sapo no. El sapo es, bueno, sí, se hace en grupos, yo no. Yo lo hago en individual porque a mí me gusta que sea individual. Pero la ayahuasca hace como una especie de colectivo que por individuo permite que de su alma salga pero de alguna manera se conecta otra vez a una especie de tubo unificado que va al resto. ¿Me explico? Entonces, sí es una ceremonia individual si trabajas cosas súper personales pero al mismo tiempo es algo súper colectivo aunque sean grupos chicos y ahí sí tiene que haber una especie de cuidador espiritual mucho más cabrón un chamán un chamán un chamán sí alguien que sea capaz de controlar a 20 personas al mismo tiempo Next aunque no es no vamos por categoría por nivel de intensidad pero ¿peyote? sí también el peyote para mí para mucha gente a mí no es mi medicina definitivamente me encanta pero la respeto pero no es la mía para mí es como una especie de canal energético que se abre todo lo que lo que habíamos hablado es como una especie de tubo de energía que se abre hacia las dimensiones de arriba el peyote es exactamente lo mismo pero hacia las dimensiones de abajo la primera y la segunda o sea lo que viene del centro de la tierra de la tierra y lo que sale a la 3D el peyote para mí es una conexión directa con la primera y la segunda dimensión cosa preciosa 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 wow pero no es lo mío ¿por qué no es lo tuyo? me llama la atención que dices no es lo mío me causa muchas cosas físicas para mí es como un bajón hacia lo físico que yo no sé si por mis otras vidas o por qué pero yo en esta encarnación no disfruto chocongos u hongos silocibina silocibina es la forma correcta de decirlo ¿no? silocibina silocibina porque al final como te los comas es diferente pero pues es la misma sustancia hermosura cuéntame fíjate que yo creo que no he experimentado lo suficiente no me siento con la capacidad de poder dar una opinión así super formada pero creo que maravillosa lo silocibina una desinhibición fluir o sea creo que al final es eso es que te sientas libre o sea ese sentimiento de libertad como dice ahorita poder tomar una decisión sin ego aquí no afecto aquí nada sino esto quiero esto me hace sentir bien esto busco ser feliz sin afectar a nadie con un sentimiento de compasión ¿no? de respeto creo que chingón muy chingón ¿no? es que cuando tú quieres algo o sea tú Ramiro quiero esto ¿no? y al quererlo estás totalmente alineado con tu propósito y tu deseo y tu corazón pues no hay algo que afectes o sea lo que tú quieras no puede afectar a alguien porque estoy segura de que tú Ramiro no quieres el control total de África cueste lo que cueste ya ahora los mato ¿no? entonces tú lo que quieres es ¿no? lo que quieres es saber más del universo de ti amar ser amado ¿qué más vas a querer como un ser humano? no quieres subyugar a la gente no quieres joder a nadie entonces cuando tú estás así alineado pues quieres el bien común porque entiendes que tú eres todos ¿no? entonces cuando cuando el hongo te ayuda a eso el hongo te ayuda mucho a eso porque el hongo es pues el hongo sale de la tierra ¿no? es uno de los reinos más grandes del planeta el hongo viene de la superficie de la tierra así te brota ¿no? como un reino precioso y este reino que es la 3D cuando empieza cuando todo sale del planeta tierra de la superficie y está tangible significa 3D pero esto viene de la 2D y la 2D a huevo viene de la 1D entonces estás comiéndote al centro de la tierra cuando tú te comes un hongo estás comiéndote las primeras dos dimensiones echas la tercera puta es un viaje así es y sientes una conexión con el planeta y todo lo que implica que es más grande de lo que podemos comprender eso es el hongo no es Dios también es que que chingados no es Dios es que todo te lleva eso creo que todo te lleva si realmente conectas con esa planta eso que viene de la misma madre tierra te conecta y te da una sacudida ¿no? te da te recuerda ¿no? te regresa a ese lugar que hey calma aquí estás estás en casa no hay pedo despréndete de lo demás estás en casa y eres casa eres casa eres casa claro que ahorita a ver estamos diciendo salud por eso salud ya nos acabamos que ya hemos estado mencionando y ahorita te fuiste mucho más clavada con dimensiones 1D, 2D, 3D perdón ¿no? ¿qué son las dimensiones? expliquemos así rápido nada más para que no se quede nada más como que mencionamos dimensiones ¿cómo tú las ves y cómo operan desde tu óptica? yo creo que es la forma que tenemos para entender la materia es un poco complicado porque no entiendo muy bien pero te voy a decir lo que entiendo ¿no? o sea las dimensiones son lo que va conformando todo esto ¿no? ¿qué es esto? tú dime ¿qué es esto? ¿qué es esto que puedes tocar? ¿qué es la pluma? ¿qué es mi brazo? ¿qué es esto? esto que puedes percibir con los sentidos con el tacto es algo material ¿no? ¿qué es la materia? ¿de dónde viene la materia? ¿cómo se creó la materia? las dimensiones son yo creo que la explicación a la materia y te lo estoy diciendo súper primitivo o sea la materia se crea en el centro de la tierra que tiene la fuerza de no sé cuántos pinches soles imagínate que tenemos en el centro de la tierra una fuerza más poderosa que el sol claro ¿no? eso hace que se creen las capas de la tierra que son no me las sé porque reprobé la primaria pero ya sabes y de repente sale la tierra con la superficie de la tierra todo esto que está aquí entre el centro el sol interno y todo lo que se conforma esta es la primera esta es la segunda ya que salió la tierra con sus preciosos volcanes valles ríos mares esta la superficie es la 3D esto es 3D esto es 3D 3D la materialización de la materia y la 4D ya es cuando deja de ser materia y empieza a ser un preconciencia como una especie de inconsciente colectivo ¿no? como lo que lo que nos conforma como humanidad y luego la 5D es la conciencia y así ¿cuántas D hay? pues se supone que hay 11 entendibles por el hombre hay 9 yo no entiendo más allá de la 7 la verdad o sea o sea ¿en bufo cuántos experimentas? no sé todas o sea yo creo que yo creo que es un canal para que puedas lograr experimentarlas todas yo solamente he logrado experimentar 6 ¿cómo sabes que 6? porque 6 ¿no? porque la sexta es la geometría sagrada es lo que conforma todo las matemáticas o sea ¿viste fractales y tal? ¿de eso estamos hablando? fractales sí y geometría sagrada que es lo mismo pero no la geometría sagrada es lo que conforma o sea si tú pones esto y empiezas a entenderlo con geometría pues es una cosa muy diferente a una copa ¿no? y cuando te das cuenta que todo es así y todo está conectado con o sea de la distancia de acá a acá también son matemáticas entonces es son matemáticas que sí son fractales pero no o sea sí sí en visual pero es más allá ¿cómo todo este viaje de fractales de dimensiones de tal aplica cuando te pones a dibujar cuando ilustras nada ¿no? eso lo haces de una forma no normalmente de una curiosidad ¿no? porque de pronto veo tus dibujos y las frases y todo y me da me da curiosidad no normalmente me viene una frase que tengo un chingo así cosas que se me ocurren de trac las escribo y luego digo ah voy a dibujar tal escena y ya y ya pero dibujo como se me sale del cerebro en el momento o sea no creas que hay un fibonacci acá en esta verga con champaña te pregunto porque justo veo las ilustraciones y de pronto hay estos mensajes que tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo ¿no? de tu oscuridad también necesita ser abrazada la espiritualidad es un músculo que es justo creo que esta práctica incluso lo que estamos diciendo habla bonito y habla bien de ti ¿no? que creo que no lo hacemos ¿no? entonces justo pero justo eso o sea ya metiéndome al clavado total cuando tú pronuncias una palabra le estás dando una orden al universo o sea no hay una sola cosa en tu cabeza que no venga de la fuente ¿no? o sea ni Platón ni Seneca ni nadie son tan únicos como la fuente o sea no los estoy denigrando se lo digo hay una especie de fuente que nos da la la idea la luz y tu cerebro lo recibe y lo pasa como a una especie de análisis humano que permite que tú tengas una idea y esa idea cuando sale y la pronuncias o la escribes o sea sale de ti o sea la pasas a la 3D pues ya se creó entonces pues eso pasa cuando cuando lo experimentas de esa manera exacto que luego también justo clavándome en esa parte del dibujo tú dices ¿no? como pienso luego dibujo entonces por eso te pregunto porque siento que mucho de lo que hablamos de lo que has experimentado a lo mejor no está tan conectado como dices es un ejercicio mucho más libre pero eso es lo que lo que muestra ¿no? eso es lo que de pronto transmite como esa libertad los dibujos los veo estas ilustraciones y siento que de pronto te transmiten eso ¿no? sí sí champán ¿no? como libertad verga y tal o sea todo está ahí presente todo todo bueno mi todo claro igual todo de alguien no pero el mío sí 100% ¿qué es tu todo? ¿qué es tu todo? ¿qué es lo que te mantiene viva latiendo fuerte moviéndote? ¿qué pregunta? pregunta sí tengo muchas ganas de ayudar a que la gente vaya a donde yo fui y vea lo que yo vi y ya que hagan lo que quieran que ahorita que ahorita que ahorita justo estábamos interrumpimos ese camino de las de las de las sustancias y las experimentaciones pero con lo que acabas de decir llegamos al 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 bufo y hay forma de hacerlo individual o grupal tú decías que a ti te gusta hacerlo de manera individual ¿por qué? porque cada vez que alguien fuma para mí o sea si yo tuviera un equipo tal vez sería diferente si tuviera siete hectáreas sería diferente pero para mí lo que lo más valioso de una experiencia de bufo es que tú te dejes ser y estés en tu trip ¿no? y si alguien está a un metro y medio de ti y está teniendo su propio trip y su trip que estoy segura no va a tener nada que ver con el tuyo y empieza a gritar o a reír o a cantar o a bailar o a brincar y tú por algo lo percibes y se mete en tu propio viaje pues no está padre o sea al final lo que yo quiero es que tú solamente estés contigo no con nada externo digo bueno igual suena el señor de los tamales pero vivimos en un en un lugar así con lo que dices ahorita ¿cómo sabes o cómo has visto cuando alguien vive o vio lo que tuviste o viviste? lo ves seguido no ¿verdad? no creo que está cabrón está cabrón o sea lo que tú viviste y lo que tú viste tiene que ver contigo solo tú lo pudiste vivir de esa manera sí pero es imposible para todos los demás compartirlo contigo yo sé y es imposible compartir tu viaje con nadie más así es cada viaje pero pues eso es lo que más me motiva que un día alguien vea una pizca de lo que yo vi porque para mí fue un todo es perfecto todo está bien y disfruta todas esas son las son digamos las drogas en el lado de luz sí y bueno tenemos las otras que son en el lado más oscuro más no oscuro pero grisáceo va y para abajo cocaína MDMA no el MDMA está en la luz el MDMA está en la oscuridad quería decir ketamina 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 platiquemos de eso quiero que también le demos tiempo que nos platiques un poco de esa parte la parte de la sombra de las drogas sombra sí sí para mí hay como una división entre lo que te puedas lo que puedas experimentar en cuanto a sustancias en luz y sombra como lo acabas de decir para mí la luz es todo lo que acabamos de hablar que hablamos un charro de tiempo de eso y lo negativo es la cocaína la ketamina el crack el la el meth o sea todas estas cosas súper adictivas la heroína no estoy diciendo que estas sustancias no tengan su parte luminosa por supuesto que tienen una parte tan luminosa que te hace adicto ¿no? o sea tiene una parte preciosa en donde te sientes conectado e iluminado y todo fuerte libre increíble son increíbles si no no serían así adictivas pero hay una parte también como tan es como si fuera una satisfacción tremendamente brutal de chingón y súper inmediata y súper efímera 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 es la palabra creo o sea como que te sientes 5 segundos sin ninguna enseñanza post ¿no? entonces es como un quiero una raya de coca porque me pone me conecta porque si conecta la neta la coca tiene sus preciosas ventajas pero quiero otra raya los 20 minutos y otra y otra y otra entonces como que desvarías y te pones pendejo y lo mismo con todas las demás entonces como que no hay una una enseñanza real y yo creo que eso es lo que las hace un poco oscuras ¿qué tanto ahorita practicas tú el bufo? cada que lo siento o sea he estado un rato totes sin fumar porque he tenido viajes muy cabrones compártenos algo de tu viaje más cabrón lo que se pueda compartir no se puede compartir todo al revés al contrario o sea sentí que por primera vez no tenía o sea nunca tienes control con el bufo pero con ese bufo tuve una especie de ahora sí ya valió verga ahora sí ya me morí y ¿sabes qué? no me puedo morir ahorita porque tengo un chingo de cosas que hacer aquí porque estuvo angustioso por primera vez sentí que no podía porque con el bufo a mí me pasa que como que se me desprende el alma se me desprende la conciencia pero siempre hay un hilito conector como si fuera un globo de helio y hay algo un hilo que conecta a mi globo de helio con mi cuerpo que es que me permite hacer un jalón y regresar y esa vez sentí que no había hilo y sentir que no había hilo para regresar fue algo verdaderamente que me dio un ataque de pánico y me dio un ataque de pánico constante durante un año me costó mucho trabajo regresar a la paz ¿cómo le hiciste para regresar a la paz? de seguro alguien nos está escuchando y ha tenido un mal viaje o está viviendo un mal viaje o fue y tomó un bufo un algo y se quedó como ¿qué chingados pasó? ¿qué les podemos decir? conecta contigo ¿no? o sea yo sé que es muy fácil de decir pero pero no ¿qué quiere decir eso? aprende a respirar número uno aprende a respirar la gente piensa que conecta consigo misma pero no sabe respirar número uno en este plan de encarnación respira cabrón aprende a pinches meterte el aire como se tiene que meter no sabemos respirar en el momento en el que tú empiezas a respirar te haces un poco más presente en tu cuerpo y eso a huevo te baja todo lo que está volando que te da ansiedad para mí respirar fue la clave aprendí a respirar y me calmé me calmé el cerebro meditando y estando pensando en mi uña del dedo índice no hay otra no hay otra ¿a dónde llegó? ¿cómo terminó ese súper mal viaje? en un ataque de pánico que yo no había tenido jamás jamás pensé que me moría el corazón está así o sea pensé que me daba algo pensé que me estaba dando una embolia un infarto me tuve que salir de arts en pedregal me tuve que salir del cine porque pensé que me iba a morir horrible o que se iba a caer el edificio porque iba a temblar o porque no sé una entrada la va a hacer una cosa no no nunca quieres estar ahí ¿qué descubriste con eso? que la mente está cabrona y que va donde tú le digas que tiene que ir y tú sabes qué parte tienes que alimentar alimenta la chingona alimenta la que te da paz a la otra mandala a la verga todo el tiempo ¿cómo haces una y la otra? ¿cómo alimentas una y mandas a la verga a la otra? cuando llega la culera a decirte lo que sea que te dé miedo va a temblar te van a correr lo que sea que te dé miedo lo que tienes que hacer es decirle ¿estás pendeja? yo estoy protegida yo me siento bien yo merezco quiero necesito y me lo vas a dar porque yo doy lo mismo y porque vibro en el amor y porque lo único que puedo dar es amor y porque lo único que puedo recibir es amor por ende ahí como que todo lo demás se pierde fuerza no digo que desaparezca siempre va a estar pero hay que saber cómo mantener 60-40 siempre ¿mantener ese qué? 60-40 60 bien 40 mal o sea porque nadie es 99-1 o sea ojalá hay que saber dominar la parte culera ya saber avanzar tu oscuridad dime ¿cómo entiendes tú cómo interpretas no ser no ser zombie? pues intentar formar como tu propio criterio y una opinión no copiándola a nadie o sea basándote en lo que tú vives en lo que te ha tocado y ya o sea es como hacer tu propia receta para los hot cakes o sea igual tú le echas algo que yo no es tu receta sin estar copiando sin estar siguiendo a nadie pero está cabrón no ser un zombie ¿qué hay en tu receta? la psicodelia la honestidad con uno mismo ¿no? qué huevo estarte mintiendo lo único que vas a hacer es reencarnar 18 veces en la misma mamada hay que aprender hay que escribir eso ayuda mucho 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 con eso me quedé muchísimo de nuestra de nuestra sesión y creo que es para todos aplica no es necesario un viaje para hacer eso pero hay que escribirlo incluso está todo el tiempo estamos ahorita ya pegados al black mirror no al celular ahí hay que ahí hay que escribir donde quieras escríbelo hay una especie como de canalización que te permite conocer un chingo de cosas de ti mismo y de lo que está pasando a tu alrededor que es como escritura libre en la que tú te despiertas haces lo que tengas que hacer así para sobrevivir darle un trago al agua lo que sea pero que la primera actividad después de algo vital como hacer pipí o darle un trago al agua sea escribir lo que te venga a la cabeza así lo que sea tú igual no vas a entender por qué escribes un cuento un poema una mentada de madre una nota una lista lo que sea escríbelo y pues te hice mucho de de mucho está padre escribir salud 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 gracias por por la plática por compartir por ser tan abierta honesta tan tú lo disfrutamos muchísimo hay que hay que continuar la plática hay que preparar yo creo que unas sesiones no colectivas necesariamente pero a quien quiera hay que armarnos unas sesiones por favor no zombies de despertar de conexión muchas gracias gracias a todo el equipo no zombie muchas gracias a todos que nos escuchan no somos zombies estamos vivos hay que escribir hacer resonar nuestra voz y aquí estamos más presentes que nunca muchas gracias gracias a ustedes chingón chingón